Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de abril al domingo 21 de abril del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues obviamente del video anterior todo el mundo se dio cuenta que soy una persona muy dispersa y dije el año 2014, me fui 10 años para atrás, pero lo corregí todavía ahí en detrás. Muy bien, ¿cómo te encuentras? Espero que estés bien. Bueno, ya estoy muerto de calor. Hace un calor infernal en la ciudad que me encuentro, en México. Y bueno, pues ya creo que todo el mundo se ha dado cuenta que está bastante movidito este año, con muchos cambios estructurales. Te aconsejo que veas el oráculo anual de este año. Y bueno, vamos a ver qué nos piden los ángeles para esta semana. Voy a tratar de hacer este video ahora sí lo más corto posible. Caminar un poquito largos con cortos. Y bueno, como sabes, estas son las cartas de Drone Virtue de la Virgen María. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Si haces estas lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. Sigo con mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta. Bueno, como escuchan, bueno, mis pajaritos están muy contentos. Y de hecho de los pajaritos, periquitos australianos, tengo dos crías, espero que se logren, porque son un poco salvajes los periquitos. Ya me ha tocado ver que los padres, donde ya estaban emplumando, de hecho los periquitos los mataron de un día para el otro. Y a veces es muy, muy cruel. La naturaleza. Alguna vez me tocó con una Rottweiler que estaba embarazada y compartí el jardín con esos vecinos que me rentaban esa casa. Y oí el chillido de un perrito y pues no daba. Y pues hasta que me di cuenta que estaba enterrado en la tierra el pobre cachorro. La madre que le acababa de dar a luz lo enterró ahí. Y pues sí tenía un defecto genético el cachorro y pues estaba destinado a morir. Muy bien. Entonces, bueno, hay una sabiduría superior a la que nosotros conocemos. Muy bien. Comencemos con la lectura. Para esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Boundaries. Límites. Nos piden poner límites. Y dice, I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto hacia los demás en cuanto a mis expectativas. Esto de los límites tiene que ver con el respeto. A mí me pasa muy seguido que cuando hablo con la gente y soy muy específico, muy claro, aquí en México sobre todo, la gente lo interpreta como, uy, estás de mal humor, ¿verdad? O estás enojado, de hecho. Y así que no, nada más le estoy diciendo sumamente específico. Y eso a la gente como que les hace mucho ruido. Y yo ahí a veces choco porque pues sí tengo esa parte alemana que soy muy preciso, muy directo, muy específico, aún así amable. Pero pues a la gente le encanta que les envuelvas y les digas y yo no me presto mucho eso. Entonces, bueno, es importante poner estos límites y haz de cuenta que cualquier relación que tenemos pues es un contrato el que hay de por medio, ¿no? Sea ahorita amistosa, sea de pareja, sea un matrimonio, sea con los hijos, sea con los padres, etc. Y es importante poner estos límites. El decir hasta acá y no más o esto conmigo no. El aprender a decir no es muy importante. A mí me costó muchísimo trabajo aprender a decir que no, ¿no? Era tal vez por falta de autoaceptación y de querer ser aceptado y querido y hacer todo bien para tener ese reconocimiento. Pues muchas veces, sí como no, yo lo hago con mucho gusto. Sí como no, yo te ayudo. Sí como no, sí como no. Y hay veces que, pues hay gente que se llega a aprovechar de ti, obviamente, y que no valora ni siquiera lo que estás haciendo. Entonces, bueno, es importante saber decir no, ¿no? Incluso con estas lecturas o cuando daba las meditaciones en casa, había gente que se acercaba a mí y decía, oye, pues resuélvelo por mí, ¿no? O reza por mí o habla con tus ángeles que lo hagan por mí, pues no, no me corresponde, ¿no? Entonces es importante el responsabilizarse uno por su vida y esto también tiene que ver en que hay personas que están acostumbradas o malaprendieron a ser víctimas constantes, ¿no? y en parte el pueblo de México, en parte, no todos, pero en parte mucha gente y más la que es muy humilde, es así, de que bueno, es lo que me tocó vivir, ¿qué quieres que haga, no? No puedo cambiar nada de la situación, es lo que nos envió Dios, digamos, ¿no? Prácticamente. Entonces, no, la vida no funciona así, es responsabilizarse y tomar acción sobre esta responsabilidad, ¿ok? No saber cómo se van desenvolviendo las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice, misericordia. La misericordia, antes de que la siga leyendo, va mucho más allá de la empatía. La misericordia ya es desde un plano más etéreo, donde hay, está combinado, digamos, la empatía con el amor incondicional, digamos, sería la manera en que yo lo diría. Y dice Arcángel Jeremiel, el arcángel contador, Yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Esto es, sobre todo, para la gente que les encanta vivir con la culpa, este, entonces, o que está constantemente preocupada de qué va a ser, ¿no? Cómo se va a resolver esta situación, etc. Y yo he aprendido que hay un momento en que tienes que resignarte ante la situación, ¿no? Hay veces que la voluntad divina es diferente a la propia. Y volvemos nuevamente al tema de la fe, que ha estado como muy presente, y creo que va a seguir muy presente todo el año. Bueno, recuerden, nos piden para este año, sobre todo, ser sumamente pacientes. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, Transmutación, cambio. Dice el arcángel Sathkiel y dice, Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Sathkiel, te ayudo en ello. Eres luz y todo es posible. Bueno, esto es también los pensamientos negativos, que es el miedo, la depresión, la tristeza, todo lo que es negatividad, transformarlo en positivo. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Amistad. Y dice, arcángel Raguel, La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Bueno, justamente, hoy con unas amistades estaba hablando de esto, de que el universo, o Dios, es tan sabio, que nos envía a la gente adecuada en el momento preciso, y a veces también quita de nuestra vida a la gente, que a veces pensamos que va a ser, pues, para toda la vida, o, este, incondicional la relación, y hay veces que no. Y es porque esa gente ya cumplió con lo que tenía que aportarnos. Entonces, llega una energía nueva que nos aporta cosas nuevas que esta energía anterior no nos podía aportar. Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, Naturaleza. Bueno, aquí siempre con la carta de naturaleza, hago el recordatorio. Puede ser desde la Madre Naturaleza a que nos piden que nos tomemos un descanso y disfrutemos de la naturaleza o recontactemos con la Madre Naturaleza, ¿no? Y esto lo puedes hacer aunque estés en un departamento con las plantitas que tengas, este, etc. O puede ser nuestra propia naturaleza. Como fueran ambos casos, es un reconectarse con la base, con lo esencial, ¿no? Con el principio. Entonces, estar centrados, estar serenos. Toda esta lectura a mí me dice, hay que estar serenos, hay que estar, hay que pensarse bien las cosas, pero sí tomar acción. Obviamente nos están pidiendo ser misericordiosos tanto con nosotros como con todas las personas involucradas. Darnos a respetar y respetar a los demás. Hay veces que hay situaciones externas que tomó cierta alma o ciertas personas tomaron esa decisión y no lo podemos cambiar. Entonces, eso que podemos ver como negativo, utilizarlo y cambiarlo en positivo. Y apoyarnos de la gente que nos rodea y nos brinda su amistad y su confianza. Y reconectarnos con nosotros mismos. Francamente, yo ahorita no puedo conectar mucho estas cartas conmigo porque en sí estoy viendo la próxima semana como una muy positiva para mí. Pero, pues, ya habrá, casi siempre ya que pasó la semana, dices, ah, ahora sé a qué se referían, ¿no? Si ven la semana anterior, pues, fluyó muy fácil la información y las cartas salieron de acuerdo a lo que estaba diciendo. Este, hay veces que no pasa así como es en esta ocasión. Y, bueno, vamos a ver cómo se va dando la semana. Te deseo una muy bella semana. Sabes que estos videos los hago con mucho amor. Agradeceré si los puedes compartir para que lleguemos a crecer en número. Y donde sea que te encuentres, trata de ser siempre tu mejor versión. Trata de ser bondadosa o bondadoso. De ser bueno. Nosotros tenemos esa conciencia interna, esa voz interna, que desde chiquitos nos dicen esto está bien y esto está mal. independientemente de cuál sea tu creencia. Como seres humanos podemos distinguir eso. Este, y yo creo que ya es tiempo de que aprendamos a ser, por un lado, considerado hacia los demás seres, hacia nuestro planeta, hacia la naturaleza, etc. ¿No? Que todos formamos parte de un todo y que todos estamos conectados en realidad. Pero, eso no quita de que aunque estemos conectados, de que sea natural o normal este, que la gente se aproveche de uno y pues hay que pues rehacer estos contratos. ¿No? Puede ser que por decir algo laboralmente se dé una situación así, digas, ok, sí, entré laboralmente y pues establecí que iba a ganar tanto y estas eran mis tareas, pero en la práctica estoy viendo que mis tareas aparte de estas son estas, estas y estas y pues quiera un aumento salarial y si pues no lo puede cumplir, pues ni modo, aquí termina el asunto y ya encontraré a alguien que me pague lo que me merezco. ¿No? Eso es como deberíamos de ver fría y calculadoramente las relaciones humanas. este, entonces aprende a decir que no y aprende a levantar la voz pero siempre de una manera misericordiosa, amorosa, amable, sin herir, sin lastimar, ¿no? Eso es transmutarlo. ¿Vale? Muy bien. Hasta la próxima ocasión con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!